¡Suscríbete! ¿Qué tenemos acá? Tenemos morrón en tiritas. No precisa que esté cocida la verdura, Pati, porque esto se va a cocinar dentro del matambre. ¿Qué es importante acá? Dejar un espacio, digamos un margen entre los bordes y dejar también espacio entre ingrediente e ingrediente cuando lo vamos colocando acá. Entonces voy a colocar morrón, zanahoria, que también la tengo. Las puedes blanquear, es decir, darle una cocción muy cortita de dos minutitos, un hervor a la zanahoria, pero yo prefiero colocarla así. Fresca. Fresquita. Bien. ¿Y qué más tengo? Los huevos, que el secreto, acá es donde está el secreto que te había comentado para que a todos les toquen. Vamos a cortar las puntas de clara y lo que hago es que las voy colocando así como un trencito. ¡Ah! ¡Mirá vos! ¡Qué interesante! Y así... Todo lo que estoy aprendiendo, yo no puedo creer. Así lo que vamos a lograr es que cuando lo repartimos, a todos les va a tocar su parte de gemas. Perfecto. Mirá, ¿ves? Mirá este huevo como está cosido con el tip de los diez minutitos. Colocamos y yo lo voy a dejar así para que se nos haga más fácil al momento de arrollar. Y lo último, las aceitunas, que a mí me encantan. ¿Cuáles son tus favoritas, las verdes o las negras? Las verdes. Pero, ¿sabés qué? Yo tengo una particularidad. Siempre tengo alguna cosita. Van a pensar que soy muy quisquillosa, pero no. A mí la aceituna me gusta más comerla sola y no tanto mezclada. No en relleno de algo, por ejemplo. No, pero hoy igual la voy a comer porque seguramente me va a gustar. Esto lo vas a tener que probar sí o sí. Lo voy a probar, después te digo. Bueno, si te gusta, lo sigues comiendo. Si no, me avisas y bueno, y ahí no sé qué vamos a hacer porque no tenemos más tiempo de programa para hacer otra receta. Pero bueno, vamos a envolver de esta forma y es importante que con tus dedos cierres acá, hagas, digamos, un poco de presión para que quede bien justito. Otra vueltita y lo tenemos. Perfecto. Lo tenemos así. A mí lo que me gusta hacer es colocar, antes de bridarlo, que es lo que vamos a hacer con el hilo, colocar algunos palitos en el borde para que mientras que lo estoy bridando, mientras que lo estoy cerrando con el hilo, no se me escape por los costados. Porque si no, las puntas van a quedar desprovistas de relleno. Claro. Después, estos palitos los saco. Claro. Obviamente, antes de... No es peligroso. No. Antes de llevarlo al horno, los voy a sacar. Lo que lo voy a utilizar es solamente para el momento del sellado, para que no se me escape nada. Bien. Perfecto. Bien fácil. Esto lo puedes llevar también a la parrilla, por ejemplo, y queda... Qué rico la parrilla. Sí, sí, sí. Bueno, así que ahora vamos a terminar con el bridado. Esto, esta parte, Pati, no te estreses mucho. Si ves que lo vas a hacer en casa y dices, ay, no, me da fastidio hacer todo el tema del tejido del bridado, aunque sé que te gusta coser. Me encanta coser. Este, ¿qué vas a hacer? Vas a cortar tiritas y vas amarrando. Lacito, lacito, lacito. Ah, está bien. Se acabó. Todos lo podemos hacer. Y si no, si quieres, tipo, sorprender un poco más, puedes... ¿Me vas a enseñar un nudo marinero? Se me enredó acá la cosa. Ahí va. ¿Un nudo marinero? Un nudo al principio. Ah, bien. No sé si tan marinero. Nudo matambrero. Ahí va. Y, este, vas a hacer un nudito acá y ya te voy a mostrar cómo vas. Esto quiero mostrarte bien porque es importante cómo giras el hilo de esta forma. Y vas a pasar por dentro de él tu matambre. Eso es bien, bro. Ahí va. Esto, si te quieres lucir un día especial, que estás haciendo una cena en casa, ¿ves? Y ahí te queda. O te llamo. Y ahí te queda. Ah, bueno. Esa es la otra. Y miento. Bueno, y vas a hacer esto hasta el final en todo tu matambre para el momento del sellado. Ah, ¿sabes? Esta sanora está rebelde, se me está queriendo escapar. Ahí va. Bueno, muy bien. Acá seguimos. Hay otra forma, este, que también la puedes hacer, que es de esta forma. Agarras el hilo y vas a pasar por debajo. Esto, sobre todo, ya cuando estás llegando al final, se te hace más fácil. Y después lo pasas por acá. Ah. ¿Viste? También te queda. Bien. Ahí también te queda. Pasas todo el resto de tu hilo. Perfecto. Y ahí terminamos de amarrar. Muy bien. ¿Qué te pareció? Me encantó. Me encantó. Qué bueno. Parece mucho más fácil de lo que es. Es mucho más fácil. Es mucho más fácil. Todos lo podemos hacer. Ahora voy a cortar acá. Sí. Tengo tijerita. Sí, sí. Lo que sí es que te... Las manos, después te las tienes que lavar porque te enchastras un poco. Claro, claro. Pero bueno. Bien. A veces en la cocina hay que hacer eso para que las cosas salgan bien. Y sí. Totalmente. Hay que meter un poquito de manos. Bueno, yo mientras vos terminás de hacer el nudo, quiero contarles que todos los elementos que estoy utilizando, que vos estás utilizando, ¿de dónde son? Son de BM. Todos los elementos que estamos utilizando acá, Patti, tal cual, como lo acabas de decir, son de BM y como verán, productos de excelente calidad, importados de marcas internacionalmente reconocidas, de bazar, gastronomía y mucho más. Mirá qué bueno, BM, entonces. Bueno, vamos con nuestra invitada de hoy. Ya les había dicho que, bueno, es actriz, es humorista. Bueno, fue nombrada figura de carnaval. Ella se ríe, es divina. Y además está junto a su pareja, Germán Medina, presentando en el movie Terapia de Pareja el 22 de noviembre a las 21 horas y, además, ensayando con los muchachos. Pero ahora vamos a darle un gran aplauso para recibir. Bienvenida, Lucía Rodríguez. Un placer estar contigo. Qué lindo que hayas venido a visitarnos. O sea, me encanta, me encanta haber venido, me encanta ver cocinar, además. ¿Sí? No sé cocinar, soy horrible cocinar. Ah, vos sabés que te iba a preguntar eso. No, no sé cocinar. Soy horrible cocinando. Pero me encanta, viste, que te colgás a mirar cómo cocinan. Tienen arte en las manos, la verdad. Sí, totalmente. Y lo hace parecer todo tan fácil, además. Sí, es verdad. Y agarrás y ella que te habla tan dulcemente, yo le compro todo. No, y aparte, todo el tiempo piques nuevos que yo no tenía, algo se me va a pegar, te digo. Yo creo que mi hijo está esperando que algo se me pegue. Está contento, está contento. Si llevo más algo más creativo. Por lo pronto ya sabemos hacer huevo duro. Huevo duro, sí. Huevo duro, sí. Pancho también. Sí, a mí se me explota un poco, pero... ¿El pancho te sale explotado? Me miró, María Gracia, me miró con cara de cómo que se le explota el pancho. Sí. ¿A ese nivel? A ese nivel es mi cocina. Pero tengo una especialidad que es moñitas con queso y huevo duro. Eso es una gran especialidad. Sí. Porque yo tengo una especialidad que es muy parecida a esa, que es fideos con aceite de limón, queso y atún. Qué rico. Me encanta. Es muy rico. Las dos me encantan. Es parmesano, ¿viste? Muy buena tu especialidad. Le decís parmesano y ya queda como más chef igual. Ya queda mejor. Sí. No, porque no es cualquier queso. No, no es cualquier queso. Claro. Parmesano fresco. Y entonces te dicen de vuelta, te dicen en tu casa muy seguido, no, mamá, de vuelta, moñita, no. Sí. Te dicen, me lo dicen. No, de vuelta, esto. No, esto, otra vez, bueno, es rico, mi amor, te hace bien, proteína, el huevo tiene proteína. Claro, eso es lo que hacía mi mamá. Me numeraba toda la lista de propiedades y yo decía, ata, pero yo quiero comer rico. Igual ella cocinaba muy bien. Sí, las mamás, viste, las mamás de ahora somos distintas. ¿Y qué cocina en tu casa entonces, Germán? No, tampoco. El delivery. El delivery, el delivery bastante, sí, es horrible, señora, no lo haga en su casa. No, pero viste que hoy en día con los tiempos que corren a veces es medio difícil y uno a veces hace malabarismos con la vida, con todo. Y haces lo que podés. Y se hace lo que puede. Yo intento, intento cocinar, intento cocinar a veces, pero a veces no, bueno, tocan el timbre y Mateo, que es el más chiquito, dice, la comida, la comida. Así sea mi tía que viene a visitar, él ya está acostumbrado. A él solo, claro, pobrecito. Le tocás el timbre y se piensa que viene comida. Pobrecito. Entonces hoy le tenés que llevar un poco de matambre y decirle, miren lo que les mandó María Gracia. Sí, la tía María Gracia, que nos va a venir a visitar. Cuando quiera. Y les encanta. ¿Qué cosa detestás que no podés comer que decís, esto no? Bueno, no soy muy amiga de la cebolla. No soy muy amiga de la cebolla, pero tampoco es algo como que no podría comerlo nunca. No es algo que me encante, cruda. Igual cuando te lo hace un cocinero, ahí... Es diferente. Claro, porque le saca como ese sabor fuerte que tiene la cebolla, que no me atrae demasiado. Pero después tengo como la gran tristeza de que me guste todo. Sí. ¿Por qué digo tristeza? Porque este cuerpo lo denota, ¿verdad? Porque tampoco tengo un metabolismo privilegiado. Entonces vos comes y lo engordo yo. Pero sí, me gusta todo. Así que te gusta todo. ¿Y sos muy dulcera? Sí, muy, muy. Muy dulcera. Muy dulcera. ¿Y te aumentó a cierta edad o siempre fuiste? Porque a mí me pasó que a cierta edad me aumentó más. Puede ser, el tema hormonal, puede haber algo ahí. Qué depresión. Sí, horrible. No, no, mejor cambiemos de tema. Claro, porque vos decís, cuando menos necesito los dulces es cuando más los quiero. Sí, y a la hora que los querés además. Claro, de noche. Claro. Después de las 5 de la tarde, ahí es cuando uno empieza a tener ganas de comer dulce. Yo empecé a hacer deporte. De mañana nunca. No, de mañana, que no me quiero clavar un alfajor, pero... Claro. Sí. Bueno, empecé a hacer deporte a ver si compenso. Sí. No fue algo como que dije, ah, no, por la salud. Voy al gimnasio para poder comer. Es como mi truque, ¿qué hago? Claro. Pero está, sí, me gusta mucho comer, mucho, mucho. Bueno, ¿cómo empezó la idea o las ganas de empezar a ser actriz? Creo que siempre lo supe. ¿Sí? Desde chiquitita. Sí, sí, sí. Mi madre contaba que yo, frente al espejo, practicaba llantos y cosas, sí, desde muy chiquita. Ah, mirá. Sí. Y eras muy de manipular con eso, con el llanto. Con el llanto. Con el llanto, con el llanto. Todo el tiempo, claro, sí. Porque aparte quería ser actriz y soy de Aries. No sé si... Uy, qué combinación. Claro, sí, todos sabemos de los signos, pero no hay nada más dramático que una Ariana. Ah, ¿sí? Claro, mucho drama, mucho drama. Mirá vos. Y sí, me encantó. Y bueno, yo miraba, la gente se va a dar cuenta de mi edad, miraba, vivía en Rivera, pero miraba mucho Plop. Ah, claro, sí. Y amaba y Milsevinias, yo decía, yo quiero ser como ella algún día. Y bueno, cuando nos vinimos a vivir a Montevideo, Milsevinias tenía una escuela de teatro y yo le pedí, por favor, a mis padres que me llevan a estudiar teatro con ella. ¿A qué edad empezaste? Y tenía 16. Ah, chica. Sí, era chica. Re, súper decidida. Sí, siempre supe que quería ser actriz, siempre. Y está, y ahí hice cuatro años en la escuela de Milse. Mirá, qué bien. Y de ahí arranqué y no paré nunca más. Y de ahí a figura de carnaval. No. Esa me dice figura de carnaval porque es un amor. Qué divina. No, pero te nombraron. Figura de revista. Figura de revista. Bueno, para mí esa figura, yo qué sé. Más humilde, más humilde, más como de una categoría chiquita. Sí, estuve, estuve el placer. El carnaval me ha dado muchas alegrías. Porque el carnaval es un arte tan popular que te acerca tanto a la gente, además, que la verdad es que ha sido una alegría en mi vida el carnaval. Me habían dicho, la primera vez que salí en carnaval me dijeron, mirá que una vez que salís en carnaval no querés volver a dejar de salir. Porque el contacto de verdad con la gente, obviamente uno ve las luces y el glamour del teatro de verano, pero la recorrida por los barrios que se hace durante todo el carnaval es de verdad maravilloso. Encontrarte en las periferias de Montevideo, donde por ahí durante el año la realidad es distinta y no tienen tanto arte. Bueno, te ponen un ómnibus con luces y es fiesta en el barrio. Y llegás. Y llegan los artistas y están ahí en contacto con la gente, con los niños que llevan en la silla a placer. De verdad es una realidad muy linda que se vive en febrero, que a mí me encanta ser parte. Es un esfuerzo porque son muchas noches, pero a mí me encanta ser parte. Además, ese trabajo tiene, me imagino, muchas etapas. Está la etapa de los ensayos. ¿Cuánto tiempo ensayan? Bueno, nosotros arrancamos. Ahora voy a salir en Parodistas los Muchachos. Sí, bueno, felicitaciones. Estás muy contenta. Estoy re contenta. Estoy re contenta porque es un conjunto súper grande. Tiene hinchada, además. Yo estaba acostumbrada a salir. ¿Tú primera vez en Parodistas? No, el año pasado salí en Parodistas los Antiguos, con un conjunto nuevo que estaba arrancando. Pero Parodistas los Muchachos tiene una, bueno, hace 10 años que están en el carnaval y tienen hinchada. Y claro, hay gente que me escribe, enamoradas todas de los muchachos que me dicen, yo soy como la tía vieja, ¿entendés? Que las chiquilinas me escriben y dicen, ay, sacate una foto con tal. Ay, pero por favor. Voy y le mando la foto a las chiquilinas. Pueden pedirme, no pasa nada. No, no, al revés. Le deben pedir a ellos que se saquen fotos contigo. Yo estoy re contenta, re contenta. Ya arrancamos a ensayar, ahora en noviembre empezamos a ensayar. Y bueno, tenemos un largo camino hasta febrero, que ahí es cuando arranca todo. Los muchachos hacen un montón de tablados. Así que bueno, ahí va a haber un esfuerzo familiar lindo para que mamá no está. Interesante. Tienen que arreglarse. Y bueno, en marzo reconstruiré mi casa. Y tu pareja. Sí, todo. Bueno, pero está bueno porque ya empezaste a tratar de reconstruir tu pareja en terapia de pareja, ¿no? Exacto. Contame un poco de terapia de pareja. Bueno, terapia de pareja es un espectáculo que hacemos con Germán, en donde contamos justamente eso. Después de muchos años de pareja, esta pareja se encuentra con crisis y bueno, que no saben si quieren seguir o no. Y buscan un terapeuta. Nuestro terapeuta en este caso es Diego del Grossi. Diego del Grossi, nada más y nada menos. Qué divino. De manera audiovisual, Diego filmó con nosotros unos cuantos videos. Qué bueno. Son como el hilo conductor del espectáculo. Es un espectáculo que a nosotros nos encanta. Lo hicimos todo el año, hicimos una gira muy grande por el interior que nos ha dado muchas satisfacciones porque la gente se siente muy identificada porque es lo que nos pasa a todos. Y sí. Y en todas las casas y en todas las parejas, estés o no estés en pareja actualmente, te ha pasado que la convivencia hace que te olvides cuáles fueron las razones por las que elegiste a la persona de ese lado. Te pone el vaso dado vuelta y ya lo odiás. Es como tapa. Claro. O la tapa del váter. O la odiás. Sí, claro. Las cosas típicas que nos pasan. Vos sabés que yo vi un debate político sobre el tema. Claro. Que tenía que haber sobre el tema. Sí, hicimos nuestro debate real. Yo vivo con tres hombres, además. Imagínate lo que es ese baño. Tremendo. Un bar. Tremendo. Te llevas muy bien con las redes sociales, ¿no? Te vi subiendo cosas, o sea, sos muy activa en eso. Sí. ¿Empezaste ahora o ya...? No, hace un tiempo como que entendimos que es una nueva vía de comunicación. Los que no tenemos televisión o algún medio en donde comunicarnos diariamente con la gente, en las redes sociales encontramos la herramienta para poder tener ese contacto tan cercano con el público, difundir lo que estás haciendo o simplemente contar tu vida cotidiana. Y ahí encontré como un lugarcito que me siento cómoda. Sí, se nota. Aparte, te divertís mucho y nos haces reír a nosotros. Muchas gracias. Es la idea. Vos estás constantemente haciendo reír a la gente. ¿Quién te hace reír a vos? Qué buena. ¿Begó? Y no me digas Germán solamente para quedar bien. No. No, si alguien que no me hace reír es Germán. Justamente por lo que decíamos. Claro, por la convivencia. Pobre Germán, le mando un beso. Le mandamos un beso enorme a Germán, claro. Así en lo cotidiano, mi hijo Mateo es muy gracioso. Me hace reír un montón porque tiene muchas salidas muy graciosas que vos decís. Yo lo rezongo y mi hijo Mateo grita, policía, vení a buscar a mamá. No. A ese nivel. O sea que está cantado, actor y también carnavales. Y yo creo que lo lleva un poco en los genes. Yo hice carnaval con él hasta los ocho meses en la panza, o sea que no me puedo quejar. Después tengo amigos que me hacen reír un montón. Es como el lugar donde uno se siente más cómodo y más lindo para mí, personalmente, es con amigos. Entonces ahí es donde más me divierto y me río. Qué bueno. ¿Hay algo que no te guste del carnaval? El concurso. Ah, ah. El concurso lo sufro, espantoso. Claro, es la parte donde uno... No me gusta, no me gusta lo que se genera entre colegas que se miran o no se saludan durante el carnaval. Ah, no tanto por la exigencia de los nervios. No, no. Es esa la competencia lo que te molesta. Sí, no me gusta. Como que me encantaría que el ganar o perder sea el resultado, pero que en el trayecto lo disfrutemos. Y que podamos disfrutar de los espectáculos de los colegas que también son divinos. A mí me gusta eso. Totalmente. Sí, se generan cosas que a veces no están muy lindas. Bueno, vamos a ir un poco a la pausa y volvemos con más cocineros uruguayos. No, 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 no. ¡Gracias!